Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días Esto es 10 Noticias El noticiero central de Canal 10 Para Galvez y la región Y también para ETV Canal 2 De Bernardo de Irigoye Cielo o algo nublado en Galvez y la zona Con una temperatura de 16 grados 6 décimas Y una humedad del 72% La Asociación de Bomberos Voluntarios Informa que por inconvenientes En el sistema de telefonía celular El número 100 de bomberos Solamente se encuentra operativo Para llamados desde teléfonos fijos Ante una emergencia pueden comunicarse Desde cualquier teléfono al número 483.000 Y se aconseja a los usuarios de teléfonos móviles Agendar este número en sus terminales La Asociación notificará debidamente a la población Cuando la operatividad del teléfono Del número 100 sea normal nuevamente Recuerde 483.000 Es hasta este momento El número ante una emergencia En la mañana de ayer Estuvo de visita El ministro de Desarrollo Social De la provincia de Santa Fe Que estuvo reunido Con el subsecretario De Acción Social De la municipalidad Estamos hablando del psicólogo Leandro Primo Temas puntuales Fue el tema de violencia de género El tema de niñez El tema de la diversidad sexual Y el tema de la discapacidad Como una cuestión Para decir puntual Puntual Indudablemente La charla dio Para que se proyecten Distintos temas Que podamos hablar De cómo se viene trabajando Cómo venimos con esta relación Provincia-municipio Que nosotros la vemos Muy favorable En el día de hoy Y puede ir incrementando Esa relación Que estamos teniendo Con respecto A la diversidad sexual Por ejemplo ¿Cuál es la política Que van a llevar adelante? Bueno, ya se está trabajando En conjunto con el hospital Y desarrollo social A través de la municipalidad De Galve O sea, hay una decisión clara A través del intendente Que es que nosotros Participemos De la apertura Que tratemos De que esto sea Una realidad para Galve Que se pueda insertar Hoy tenemos Un grupo de 20 Transexuales Que la vez pasada Estuvieron manifestándose En la calle Y después terminó Con una reunión En el cine Proyectando una película Debate A mí me parece que Desde la provincia Están muy sorprendidos Es algo que ellos Están totalmente decididos A tratar de ir Dándole una inclusión Hay política de inclusión Esta es una de las políticas Fuertes que tiene la provincia Y le pareció Muy muy interesante Ver que Galve Está siendo como Un poco el líder A nivel departamental Porque inclusive El fin de semana Estuvo Melina Velázquez Que trabaja con nosotros Y con el hospital Reunido con Con Paulón Que es el secretario Haciendo la primera jornada También con gente Con chicas que vinieron De Rosario De las distintas regiones Haciendo una mateada Así que me parece que Estaban sorprendidos Un poco Y lo veían Con muy buenos ojos El tema Que acá se está trabajando Tan fuertemente Sobre el tema ¿Con respecto A la violencia de género? Sobre respecto A la violencia de género Y lo que es niñez Nosotros lo tenemos Encuadrado En un equipo Interdisciplinario Que hoy terminamos De conformar Que está trabajando Nayir Rodríguez Como psicóloga Juliana Como abogada Y bueno Las chicas que ya están Elie Clerc Y Marilín Lledosa Que son trabajadoras Sociales Y psicólogas Sociales Ese equipo Nosotros Creo que estamos Tratando De realmente De tener Un procedimiento En los distintos casos Porque son muchos Nosotros estamos Contando con un número De 76 casos De violencia Por ejemplo Por lo cual Se nos vuelve Difícil a veces manejar Entonces Estamos trabajando En poder ordenarlo En poder tener Continuidad Que me parece Que es lo más importante Porque son casos Donde detrás Del papel Que nosotros recibimos Bueno Hay gente Que está sufriendo Hay gente Que está padeciendo Hay chicos Que están siendo Abusados Que están Recibiendo Un perjuicio Un daño Entonces bueno Estamos muy Posicionados Ahí Estamos tratando De encontrar herramientas Que nos permitan Tener una mayor resolución Sobre el tema Hoy 6 de mayo Y mañana 7 de mayo Desde las 16 a 18 horas Y el día sábado De 11 a 13 horas Y de 16 a 18 horas Está la tercera campaña De Deschatarrate Organizado por la organización FUCAE Aquellos que tengan Todas aquellas cosas De electrónica Que no estén funcionando Las van a recibir La gente de FUCAE Para después Entregarlas Y hacer alguna Obra dentro de la ciudad Se pueden dirigir Al galpón De la municipalidad Que está frente al Liceo En el horario Hoy de 16 a 18 Y mañana sábado De 11 a 13 Y de 16 a 18 horas En la Casa de Historia Y la Cultura Del Bicentenario Se realizó La presentación Del evento Naranjitas 2016 Vivimos con el presidente Del Club Atlético Barrio Oeste Claudio Riefolo Y con Alejandro Gaba Torta Bueno El Club Atlético Barrio Oeste En el día de hoy Hace el lanzamiento Del encuentro De fútbol infantil Naranjitas 2016 Que se va a desarrollar El miércoles 25 de mayo En nuestra institución Y al cual Bueno Esperamos una convocatoria De arriba de 500 chicos De Galvez Y de la región Las invitaciones Ya están cursadas Estamos Verificando Los aspectos Organizativos Con El cuerpo Delegado Del Club De las divisiones Inferiores Y delegados Del IFIC Tenemos Todo el cuerpo Técnico Que está trabajando En la preparación También De los equipos Y bueno Todo lo que implica Los arcos La demarcación De las canchas En la oportunidad Va a haber Un esmeral Servicio De bufé O sea que También estamos Preparando Todo lo que es La atención Al público Que va a asistir La familia De los chicos Y a los chicos Propiamente dicho Y bueno Creo que Estamos dando Un paso Hacia adelante En lo que es La promoción Del fútbol Nuestro club Ha tomado Una iniciativa Desde hace un tiempo En la cual Pretendemos Valorizar Fundamentalmente Todo lo que es El desarrollo Deportivo Desde pequeños Y bueno Este año Hemos incorporado A la práctica Deportiva De Barrio Este Tres categorías Que están Comenzando A jugar En lo que es LIFIC Más allá De nuestra participación En Liga Galvense Y así Estamos ampliando Las fronteras De la cantidad Deportista Que tiene Barrio Este ¿Cuál va a ser Ale La modalidad Del evento? Va a ser La modalidad Encuentro O sea que Cada equipo Va a disputar Mínimamente Tres partidos A lo largo De la jornada Y bueno Básicamente Es juntarse No tiene Una tónica Digamos competitiva Sino que Es juntarse Y que los chicos Se puedan divertir Jugando a la pelota Que es lo que Buscamos siempre nosotros Como dijo Claudio Tratar de promocionar El fútbol En lo que es También los valores De la participación Y no solamente Una competencia extrema Digamos ¿Cuáles son las categorías Que van a participar? Bueno Van a estar Desde la 2004 Hasta 2010 2011 Que esas van a jugar Juntos Que son los cebollitas Los más chiquititos ¿Esto está abierto A qué instituciones A qué clubes Todos pueden participar? Bueno En principio Las invitaciones Fueron cursadas A todos Las instituciones Que participan Del IFIG También hemos cursado Invitaciones A clubes De la ciudad Que militan Con nosotros En lo que es Liga Galvense Y hay invitados Clubes De otras localidades O sea que Es amplia La convocatoria Esperamos Que realmente El día Nos acompañe Para que esto Sea una fiesta Un momento grato Y aparte Porque bueno Obviamente También la fecha Que es el cumpleaños De la patria Nos convoca Y a partir de allí Estamos viendo La posibilidad De desarrollar Un locro patrio También que se va A ofrecer En ese mismo día En el predio del club Sí La idea es utilizar Todo el predio Hacer la cantidad Por lo menos 6 en la cancha grande Y 2 quizás En la canchita Más chiquita Que tenemos Cosa de darle Agilidad Ya que son varias Las categorías Y si Dios quiere Ya tenemos Varias confirmaciones Así que el número También va a ser importante Bueno ¿Qué cantidad De chicos Están participando Hoy en Barrio Este En el fútbol infantil ¿Cómo es la actualidad? Bueno En el fútbol infantil Estaban participando Alrededor de 80 chicos En lo que era Divisiones inferiores De Liga Galudense Más aproximadamente Entre 40 y 50 chicos Que se han sumado Este año Para Este Digamos Participar Del IFIC Así que estamos Muy contentos Porque estamos Agregando Si bien hay 2 categorías Que estaban En Liga Que pasaron Al IFIC Igual se sumaron 3 categorías Como dijo Claudio Lo que sería Alrededor de 30 chicos más Ayer por la tarde Hubo una nueva sesión Ordinaria Del Honorable Consejo Municipal Nosotros estuvimos Con su presidenta La señora Alicia Vuelta De Telesco En principio Tuvimos La ocupación De la banca ciudadana Una ordenanza Que le permitió A la vecinal del centro Presentar un proyecto Referido a la modificación Y adecuación Del alumbrado público De nuestra ciudad Por supuesto Que Esa banca Fue ocupada Por el presidente De la vecinal del centro Y va a ser tratada En consejo En comisión Luego tuvimos La presentación De dos proyectos Empezando ya Con el orden del día Verdaderamente Dos proyectos Un proyecto del DEM Perdón Referido a una ordenanza Que indica Que solicita Un cambio En la remuneración Del juez de faltas Equivalente Al básico De la categoría 21 Del escalafón municipal Luego tuvimos Dos proyectos De presidencia Una ordenanza Para refrendar La firma Del convenio Del DEM Con el ministerio De seguridad De la provincia De Santa Fe Para la implementación Del buzón De la vida Ustedes ya conocen Que hicimos Algunos cambios Que hay que asentarlos En la ordenanza Correspondiente Pasó también eso A consejo En comisión Y una resolución De presidencia Referido a una donación Del libro Solicitado por la directora De la escuela 305 De nuestra ciudad Aprobado Por unanimidad De proyecto En comisión Tenemos Una declaración Declarando Declarando al señor Jorge Miola Persona destacada De la ciudad De Galvez Es un joven Analista De sistemas Estudiante De ingeniería De sistemas De la universidad Tecnológica Que presentó Un proyecto Sobre transporte Público urbano En la ciudad De Santa Fe Cuál me lleva Se llama Ese proyecto Porque es una Plataforma Con información Sobre recorridos Distancias Y tiempos De los colectivos De la capital De la provincia Por supuesto Que también fue Aprobada Por unanimidad Refiriéndonos A los proyectos De los distintos bloques Tenemos el bloque Unión Profederal Que presentó Una declaración De interés Comunitario Referido Perdón Al quincuagésimo Aniversario De la simillería La granja modelo De nuestra ciudad A celebrarse El 16 de mayo Recién 50 años De trabajo Ininterrumpido En el comercio El señor Atilio Bebiracua Y su esposa Gabriela Lapassini Una empresa familiar Muy reconocida En la región También aprobada Esta declaración Por unanimidad Tenemos Un parte De prensa De la unidad Regional 15 De la comisaría De Galvez Donde habla De Galvez Accidente De tránsito En hora De la mañana De la víspera Se tomó Conocimiento Que en calle San Martín Y Roque Coulin De esa ciudad Se habría producido Un accidente De tránsito Donde tomaron Intervención La motocicleta Marca Guerrero Conducida por Vals Antonio De ese medio Y el camión Marca Mercedes Ben Guiado por Doné Martín De la ciudad De Rafael De Rafael A bomberos Voluntarios De Galvez Procedieron Al traslado Del llamado Vals A fin De ser examinada Por facultativo En el hospital De Galvez Quien informó Lesiones De carácter Leves Galvez Accidente De calle Jujuy Y San Juan De esa ciudad Se había producido Un accidente De tránsito Constituido En el lugar No se observó Ninguna anomalía Por lo que El personal Se trasladó Al sanatorio Integrado De Galvez Donde se encontraba La señora Sompicciati Nélida De este medio Manifestando Que en momentos Previos En circunstancias De encontrarse Circulando En su motocicleta Marca Motomel Modelo Gero 70 centímetros Cúbicos Pierde el control De su conducida Sin intervención De terceros Cayendo al piso Y lesionándose Se hace constar Que la nombrada Fue trasladada A dicho Nosocomio Por ambulancia De bomberos Voluntarios Para fines De ser examinada Por facultativo Quien informó Lesiones De carácter grave En la femenina Fractura De tibia En pierna Izquierda Nosotros Vamos A una pausa Y luego Continuamos Con 10 noticias La gripe La gripe es una infección respiratoria Que se contagia al estornudar Toser o hablar ¿Cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón Al toser o estornudar Cubrite la boca y el nariz Con un pañuelo descartable O con el ángulo del brazo Alimentate bien y toma abundante líquido Mantén los ambientes limpios y ventilados Si tenés síntomas como Fiebre alta Tos seca Dolor de cabeza De garganta o muscular Congestión nasal Agotamiento y pérdida de apetito Consulta al médico Provincia de Santa Fe Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada Innovación Equidad Responsabilidad Trabajo Tecnología Respeto Energía positiva en la ciudad Autoservicio La Mabel En 20 de junio 953 de Galvez Martes Con tarjeta de débito de Banco Santa Fe 10% de descuento Y con tarjeta de crédito Tres pagos sin interés Con tarjeta de Banco Macro Martes 15% de descuento En tarjeta de débito Y tarjeta de crédito en un pago Y los viernes y sábados 10% de descuento por pago efectivo Y todas las tarjetas de débito Autoservicio La Mabel Teléfono 03404-482-373 Tradición y calidad Estación del Centro 95.7 Cooperativa Agrícola Ganadera De Bernardo de Irigoyen Limitada Acopio de cereales y oleaginosas Remate Feria En Bernardo de Irigoyen Y Colonia Aldao Agroquímicos Fertilizantes Asesoramiento técnico Juan 23 128 Teléfono 03466-494-025 Y 03466-494-323 Bernardo de Irigoyen Seriedad y responsabilidad Aleja los fantasmas de tu cabeza San Cristóbal Seguros Generales Pensá en lo importante Playground Deportes De Marcelo Ottolini Te esperamos con las mejores marcas En calzado e indumentaria deportiva Nike, Adidas, Puma Sonder, Reebok Avis, Vandalia Y además Somos agente oficial en Galvez Y la zona De la prestigiosa marca Converse Tenemos todos los elementos Para que practiques Tu deporte favorito Trabajamos con descuentos Por pago contado Y con todas las tarjetas de crédito Playground Deportes Belgrano 517 Teléfono 480-062 Continuamos con 10 noticias Cielo algo nublado En Galvez y la zona Con una temperatura De 16 grados Seis décimas Y una humedad Del 72% Para hoy Se espera Una máxima De 18 grados Con al cielo Algo nublado Veamos lo que dice El pronóstico Extendido del tiempo Para este fin de semana Y para el comienzo De la próxima Para mañana sábado Mínima 10 Máxima 20 grados Con nublado Con aumento De la nubosidad Por la tarde Para el día domingo Mínima 11 Máxima 21 Con nubosidad variable Y para el día lunes Mínima 13 Máxima 21 grados Nublado por la mañana Inestable por la tarde Estuvo en los estudios De Canal 10 Y también en FM 95.7 Lorenzo Manzanares Que es presidente De la vecinal Santa Margarita Donde Nos comunica Que el día lunes Se va a trasladar El intendente Con todo su gabinete A la vecinal Para recibir Informes Y algunos Consejos De los vecinos De la zona Lorenzo Manzanares Presidente De la vecinal Santa Margarita El día lunes Ustedes van a tener Una grata visita Sí, buenos días Sí, va a estar Todo el gabinete Del municipio Trabajando En la vecinal Buscando Todos los males Y las mejoras Que se pueden hacer En la vecinal O sea que Se va a trasladar Todo el gabinete Desde el ejecutivo En la vecinal A partir de qué hora Bueno, van a empezar A las 10 de la mañana Hasta las 16, 17 horas De la tarde Así que bueno Invitando a los vecinos Del barrio Santa Margarita Para que se lleguen Y que bueno Que pidan los reclamos Que a veces Lo hacen hacia la vecinal Y bueno Que la vecinal A veces no puede hacer Porque las cosas Como no tenemos herramienta Bueno, ahora está La oportunidad De hablar con el intendente Y hablar con los De obra pública Para los reclamos Que cada uno necesita ¿No? Básicamente Como presidente ¿Cuáles son Las principales necesidades Que tiene el barrio? Bueno Hoy Todas las vecinales Hablan de las calles Pasacalle Cantarillas tapadas Sanjeo Y bueno Y algo de poda También ¿No? Pero bueno Lo importante es Las calles Bueno Para usted Es importante Que esté El intendente Junto con Todo su Gabinete ¿Y qué temas Van a tratar? Bueno Si Esto Perdón Que te corte Antes de que te diga Nosotros venimos Con todas las vecinales Hace tiempo Haciendo reuniones No solamente Santa Margarita Van a visitar A todas las vecinales A todos los barrios Porque no solamente En Santa Margarita Están los problemas Están en todas En todas las vecinales Y problemas ¿No? Bueno Los problemas Que se van a tratar Son medio ambiente Seguridad Maltrato de género Y otros puntos más Que ahora no recuerdo Pero bueno El gabinete completo Son de 12 personas Así que bueno Va a haber temas Para reclamar Y para tirar ideas Y bueno Y ayudarnos Uno al otro Porque esto Si no lo acomodamos Entre todos Me parece que no Lo vamos a poder acomodar Y bueno Y todo aquel Que se dirija Al intendente Que lo hagamos Con respeto Para llegar A unas conclusiones Que hay En sí Conclusiones Hay muchas Y inquietudes Hay muchas Así que bueno Yo le pido al vecino Que se acerque Y que pida Lo que tiene que pedir ¿No? Bueno Entonces el día lunes Lunes a las 10 horas Van a arrancar a trabajar Y ya el intendente A la hora que llegue Ya va a empezar A recorrer los barrios Con todo lo de obras públicas Bueno Bien como lo dijo Su presidente Lorenzo Manzanares Están todos los vecinos De Santa Margarita Invitados Para llegarse El día lunes A partir de las 10 de la mañana Para hacerle llegar Sus inquietudes Y bueno Sus necesidades Y reclamos Al intendente Y a todo el ejecutivo Para las distintas secciones A las cuales corresponden Para atender Esos reclamos Así que bueno Como también lo dice Lorenzo Con respeto Y sin faltar Y sin agraviar Para que bueno Para poder mejorar Todo lo que sea El barrio Santa Margarita Continuamos nosotros Con La sesión Que hubo Por el día de ayer Ordinaria Con la presidenta Alicia Vuelta de Telesco Y una minuta De comunicación Que solicita Reductores de velocidad Para la calle Hipólito Yrigoyen Entre General López Y Guido Espano También fue aprobada Por unanimidad Con respecto Al bloque Del Frente Progresista Cívico y Social Tenemos varias minutas Una referida A la inquietud Planteada Por vecinos De la calle Estanilados del Campo Entre la Prida Y Matorras De nuestra ciudad Donde piden La limpieza De cunetas Alcantarillados Abovedados De las calzadas De las Si digo bien De las calzadas Para mejorar El escurrimiento De las aguas Y el tránsito De las mismas Otra referida A la velocidad Con que circulan Los autos Por la calle A Meguino En el barrio Florida De nuestra ciudad Esa calle Que está Al ladito De la plaza De la Florida También pide Un reductor De velocidad Otra minuta Referida Al pedido De limpieza De la calle Avenida República Entre Alén Y Burlón Surmer En el barrio Progreso Según los vecinos Que vinieron a pedirlo No se realiza En esa parte De la Avenida República El barrido Correspondiente Otra minuta Referida A la importante Cantidad de jóvenes Que concurren Diariamente Al club deportivo Jorge Newbery Por lo tanto Presentamos Una insistencia De un proyecto Ya que presentamos Años anteriores Para una bicicenda O señalar Una ciclovía En la colectora Norte De Jorge Newbery BIS Que para que los chicos Puedan ir Al club sporting Desde la calle Entre Ríos Al inicio A la puerta De entrada Del club Y finalmente Otra minuta Referida al mal estado En que se encuentra La calle 9 de julio Entre Pérez Vítero Valviano Y Pedro Ceci Los vecinos Denuncian Que es imposible Transitar Por supuesto Estamos hablando De lo que ocurrió Con esta terrible Etapa de lloviznas Y barro En las calles Pero ellos sostienen Que se sacaron 17 camionadas De tierra Para la construcción De nuevo barrio Ahí Y que ellos Están ahora Sufriendo Esa falta De tierra En la calle 9 de julio También se quejan De que hay un lote De un señor De Galvez Que está lleno De yuyos altos Veredas y lotes Que por favor Lo citen Para limpiar Todas esas minutas Fueron aprobadas Por unanimidad Y finalmente Del bloque justicialista Una declaración Referida A reconocer A don Rafildo Pedro Mainardi Como músico Destacado De nuestra ciudad El 7 de abril Se cumplieron 11 años De su fallecimiento Este señor Tocaba el acordeón Fue el fundador Y el director Del grupo Rimbombante De más de 4 décadas Que aún existe Y forman parte De él Un hijo Y dos nietos De los integrantes Dos nietos Del señor Rafildo Mainardi Esta declaración También fue aprobada Por unanimidad Informa La cooperativa Aricola Ganadera De Bernardo De Yrigoyen Limitada Su próximo Remate Es el día 18 de mayo De las instalaciones Que posee En Bernardo De Yrigoyen Aquellos interesados Pueden recabar informes En las oficinas De la cooperativa En Juan 23 128 O comunicarse Al teléfono 03466 494025 Así lo informó La cooperativa Agrícola Ganadera De Bernardo De Yrigoyen Limitada Próximo Remate Feria 18 de mayo En Bernardo De Yrigoyen Estuvimos Con Ismael Amprimo Que es sub 15 De la localidad De San Genaro Que está militando En el club atlético Boca Juniors Ismael Bueno ¿Cómo es tu paso O cómo llega La posibilidad A Boca Juniors? Mi paso fue Fui a un campus De concentración Allá En Boca Del 21 A 23 De diciembre Fui llevado Por el Toro Paradino Mi representante Y bueno Entrené Del 21 A 23 Y ahí Los técnicos Juan Pablo Fernández Y Ronaldo Córdoba Me quisieron reclutar Para ir a jugar A Boca Bueno ¿Ya cuánto tiempo Hace que estás En Boca Juniors? Dos meses Aproximadamente ¿Cómo te sentís? Bien Muy bien Compitiendo En un nivel Muy alto Y entrenando Muy bien Bueno ¿Qué categoría Y qué edad tenés? Yo soy categoría U15 Tengo 15 años Y juego para la 17 Y 19 Y primero local Y primero local O sea Explicame un poquitito Digamos el tipo de competencia Que se desarrolla En Buenos Aires Jugamos federativos Torneos argentinos Vamos a jugar Y torneos sub 21 Que jugamos con la Con la U15 Y U17 El primer año ¿Vos Tus primeros pasos En básquetbol ¿Lo diste en San Genaro? En el Club Sportivo Rivadio De San Genaro Bueno ¿Ahí tuviste también Convocatoria en Plan Altura Con Uranga? Yo estuve No, no estuve en Plan Altura Estuve en la Selección Argentina Y fuimos a jugar un torneo Cuatro Naciones en Chile En lo cual salimos campeones Bueno ¿Cómo te sentís con el básquet O cómo te trata el básquet A una corta edad? Me siento muy bien Es mi deporte favorito Y me encanta el básquet Y desde chico Me sentí bien Y todo bien ¿Cómo son tus ambiciones? Siendo del interior Digamos Estando en Buenos Aires Y bueno Digamos Ahora ¿Cuál es la misión De tratar de seguir escalando posiciones? Tratar de desarrollarme Como jugador En Boca Y seguir para adelante Como siempre ¿Qué espejo tenés? ¿O en qué jugador Te fijás más? A mí me gustan mucho Los jugadores internos Por ejemplo De jugadores de Liga Nacional El jugador interno Me gusta Kevin Hernández Gutiérrez Un mexicano Me gusta mucho La posición de interno Y bueno Yo tengo que Jugar de tres Aunque no sea mi posición Tengo que desarrollarme De jugar de tres Cielo algo nublado Con una temperatura De 16 grados Sedísima Y una humedad Del 72% Hasta aquí Las noticias De Canal 10 Agradecemos A Gitana Moda Urbana De Valentina Solares De San Mito 486 Que nos viste Para el noticiero Nosotros los invitamos A continuar viendo La programación Del canal O ver la repetición De este noticiero Esta noche A partir de las 20 horas Si no Nos volveremos A reencontrar El día lunes En el horario habitual De las 12.30 Tengan ustedes Muy buen fin de semana ¡Gracias!